Música Abrazame a tu dolor Porque es ahí donde escondes tu amor Déjalo ser mi refugio Ese lugar tan preciado Donde quiero sentirme seguro Lejos de todos mis miedos No me pidas lo que no puedo Dame una porción de necesidad Porque a veces en un instante de repente Cambian las canciones Que cantas Cariño mío la verdad Vozos de lujo a mi vulgaridad La melodía más bella Es el lugar tan preciado Donde quiero sentirme seguro Lejos de todos mis miedos No me pidas lo que no puedo Dame una porción de necesidad Porque a veces en un instante de repente Cambian las canciones que cantas Porque a veces todo resulta diferente Solo debes dejar de llevar Y ahora no sé Y ahora no sé Y ahora no sé qué hacer así Perdido, inmóvil, fuera de ti Porque a veces en un instante de repente Porque a veces en un instante de repente Cambian las canciones que cantas Porque a veces todo resulta diferente Porque a veces en un instante de repente Solo debes dejarte llevar Porque a veces en un instante de repente